Estamos de acuerdo que lo que nos pasó en el video anterior fue lo más loco que nos ha pasado en la vida, ¿no? 100% Sin duda, sin duda, te lo juro O sea, yo todavía sido en shock de todo lo que pasó Fue demasiado Fue mucha información y muchas emociones en un periodo de tiempo muy corto Como que me cuesta asimilarlo a mí O sea, como que después de todo lo que pasó, incluso viendo el video ahora digo O sea, qué pedazo Qué vivimos Siento que hay momentos en los que no puedo ni siquiera como recordar Fue todo, amigo, ya desde el momento que fuimos para allá Estaba en la ruta dos horas, todo bosque, no llegábamos más Y cuando llegamos todo prendido fuego, las cruces, dada vuelta O sea, fuera de broma, no exagero He tenido pesadillas O sea, no me puedo sacar la imagen de alfa de mi cabeza O sea, fue demasiado O sea, fue Dio mucho, mucho miedo esa Si sientes es que también como el hecho de que es tan contrastante todo O sea, yo tengo la idea de cómo son los payasos Normalmente qué hacen Y este es completamente distinto O sea, sintió como con mucho control de todo Y estuviste súper expuesto O sea, creo que tuviste una interacción directa con alfa Te llamó por tu nombre Y siento que también mucha suerte, güey O sea, siento que te pueden haber hecho otra cosa Amigos, en este video vamos a comentar desde lo que pasó desde el principio hasta el final Y vamos a comentarlo desde nuestra perspectiva Desde lo que nosotros sentimos y lo que vivimos Porque en el video se vio una cosa, pero lo que sentimos en ese momento fue totalmente diferente Usted no tiene ni idea Ok, todo comenzó con el traslado hacia la locación de las coordenadas Como dijo Ian hace rato, estuvimos... ¿Qué será? ¿Dos horas? Sí, dos horas, amigo Y por un momento creí, no sé si ustedes lo pensaron Que íbamos a un punto sin regreso, perdido en la nada Yo pensé que nos íbamos a perder de verdad Hasta que encontramos esos como brillos de fuego, de antorchas Literalmente parecía un infierno, ¿no? Mal, mal Chicos, cuando vimos el fuego, no sé si se notaron en el video, pero yo estaba desesperado Porque era como entre entrar o irnos a la mierda Pero si nos íbamos a la mierda, era perdernos de todo lo que vivimos Que hubo muchas cosas que podemos entender de esta mierda Que nosotros ya veníamos con miedo en todo el camino O sea, no sabíamos dónde estábamos yendo Veníamos en subida, todo bosque, de noche, porque se nos hizo de noche Y cuando ya llegamos nos vieron desesperados, por eso nos vieron así Porque, claro, llegamos y vimos un ritual, vimos fuego, todos no entendíamos nada Sí, yo por un momento pensé que íbamos a fracasar en la misión Y que no íbamos a poder grabar nada Algo que me sorprende muy cabrón Es cómo estaba eso construido en medio de la nada ¿Y por qué no lo vimos en el mapa? O sea, porque también cuando vimos las coordenadas y vimos el mapa Como que decía, bueno, entre los árboles quizá Pero algo que, o sea, como la capilla, la casa rosa O sea, todo era demasiado que al final el mapa no se veía nada No, parece como que está afectado, güey O sea, parece como que el mapa realmente está afectado Y realmente no podemos ver nada Entonces quiere decir que realmente ese alfa que vimos en el mapa Fue intencional, o sea, fue intencional que lo viéramos Siento que fue como una guía para llegar Pero lo que está en el mapa no es, claro Como que no, no, no te dejan ni espiarlo eso Fue muy loco llegar Y ver todos esos rituales en el piso El tótem con las dos A Como que estaba todo muy bien preparado, ¿no? Todo muy pensado Y algunas cosas estaban como que las hubieran usado Hacía nada Sí, como si hubieran terminado justo de hacer todos esos rituales Y me pareció muy interesante también la mezcla como de cosas O sea, vimos cosas de vudú Vimos cosas de satanismo Había un tótem ahí ¿Viste cuando llegamos había un chancho? Ahí, o sea Sí Como que sacrifican vidas para mí Yo tengo una pregunta ¿Ustedes piensan desde que llegamos al lugar Nos estaban vigilando y nos estaban inspirando? Sí, yo estoy seguro que desde que llegamos ya sabían que estábamos ahí Eso es obvio Porque si se ponen a pensar nunca encontramos a nadie adelante Después desaparecían Como que nunca había nadie Después estaban todos juntos Es que lo que siempre pasa y lo que siempre pienso yo Es que nosotros tenemos que ir por voluntad propia Pienso que si es un tema ritualístico Si es un tema de entregar algo Nosotros tenemos que entregarlo por voluntad propia Por eso es el tema de que siempre nos permiten en cierta forma como estar Pero realmente es porque lo que ellos quieren es que Nosotros por curiosidad, por morbo, por desesperación Por lo que sea que tengamos Nosotros entremos al lugar No que ellos nos jalen ¿Sabes? Yo que sentía un poco cuando íbamos de camino De pronto sentía que quizá algunos árboles pudieran haber tenido cámaras Que ya nos estaban esperando Incluso gente ya viendo Si tienen acceso a la casa por túneles A las cámaras, a micrófonos A cuantas cosas no hemos encontrado aquí Que siento que para mí muchos kilómetros antes Ya existían cámaras Ya estaban como monitoreando Y para mí seguro, seguro O nos estaban esperando O ya sabían O en cualquier momento en cuanto llegamos Se activó alguna alerta o algo Que hizo que ya todos se congelaran en algún lado Porque también cuando llegamos Habían muchas velas que estaban recién apagadas Como si vinieran de haber hecho algún ritual O sea, como ese tipo de cosas Para mí fue un viaje Ahora un tema que hablando de la guarida Es el tema de la Casa Rosa O sea, esto se hizo una realidad Esa fue una de las cosas que más me chocó Cuando nos llegamos Ver la casa esa Cuando vimos la casa Eres tipo Bueno, acá ¿Qué carajos hacemos? Es que no la esperábamos Amigo O sea, se veía todos los rituales El bosque Y todo Y apareció la casa Y aparte Ustedes se la imaginaban así Es enorme Es como un Es el lugar de la gigante Y ahí Y ahí cuando Cuando vi la casa Lo primero que se me vino a la cabeza Fue a Mini Mini Diciendo No vayan a la casa Como que dice Nos advirtió eso O sea, significa que el tipo Estuvo ahí O es conocida dentro de ese ambiente Y es lo que vamos de estar todo el tiempo pendientes Hasta de los videos viejos Porque realmente los payasos Cuando dicen las cosas Parece que las dicen al aire Y son cosas que Como muy puntuales Están puntuales Por eso a mí hasta el día de hoy El Alfa los va a matar Es algo que me marca O sea Justo cuando fuero de Mini Mini Que dijo No vayan a la Casa Rosa Vamos Si es la Casa Rosa Justo pensé en eso En cuántas cosas No nos han dicho los payasos Que lo creemos como loco Cuando entramos al primer dormitorio De esta casa Lo primero que nos impresionó Fue haber visto ese cuadro De Dr. Lee Zarraga Ahí la cabeza me funcionó Tipo Se me puso a pensar en mil cosas Que más adelante en el video Vamos a hablar de Dr. Lee Porque es muy importante Mencionar algo que pasó en el video Que bueno Ahora lo vamos a hablar Pero es muy loco pensar que No sé si ustedes dieron cuenta Pero había fotos de familia No era solamente el cuadro de Dr. Lee Hay gente de familia Que no llega a filmarlo Había el libro O sea Había Una biblioteca Enorme Estaría buenísimo Que le pusieran pausa Y también que nos aventaran teorías De lo que ellos ven Yo alcanzé a ver un libro Que decía La eterna juventud La fuente de la eterna juventud Y era así Toda una serie Eran blancos Y era del lado derecho A mí los objetos Que había ahí En la mesa de luz Sí Es que los objetos Eran como objetos viejos Como de tortura No era como objeto Para torturar gente No y estaba la cruz invertida La cruz estaba invertida Había una cruz O sea era Jesucristo Que estaba volteado Estaba arriba de la cama No es que Este es otro nivel Esto no es solamente Payasos y nada más Sino que ya tiene que ver Con cosas de rituales Y Satan Las velas amigo Velas negras Velas rojas Lo que hemos estado diciendo Del tema del 666 O sea al fin y al cabo Desde ahí Estamos con el tema Del satanismo Como juntos nos vamos a hacer Seis encima Y aparte ustedes se dan cuenta Que Alfa es el payaso número seis Y nosotros somos seis Y es como Y todos son del tema Del 6 de junio Todos son del 6 de junio O sea es las muertes Y vivimos seis tumbas también Seis tumbas también No es horrible Y ahora quiero Quiero que Are les cuente Algo que pasó En el video Que de hecho se escucha Bueno en mi caso yo no lo vi Pero Are lo vio Y les voy a contar Por favor escuchen esto O se van a mandar a la mierda Cuando estábamos saliendo Hubo un ruido Que realmente no sabíamos De que era Se escuchó un golpe así Horrible Y estamos atrapados acá O sea hay que salir de acá No Vámonos Vámonos Y me intenté asomar un poquito Para ver que había sido Y el cuadro ya no estaba De hecho El cuadro del doctor Lizárraga El tema del ritual Con Duffy A ver chicos Cuando salimos de ese cuarto Empezamos a escuchar Los gritos Nos asomamos en la puerta Por esa puerta fue Por donde salieron Estos dos alfasoldados Que habíamos visto En el segundo piso Y cuando me asomé fue No sé O sea fue un sentimiento De mucho terror y miedo Como nueve o diez alfasoldados Todos mirando para arriba Y un tipo sufriendo Ahí fue cuando agarró la cámara Me fijo bien Y no O sea me había mandado la mierda Y chicos En el video no se escucha bien la voz Pero efectivamente La voz de Duffy Era la voz de Duffy Y el disfraz En la cámara de visión nocturna No se ve Porque la cámara es verde Y la otra es blanca Pero el disfraz Era el mismo disfraz de Duffy No pero se veía Se veían las gesticulaciones O sea si se veía Que era Duffy A ver Ustedes no se sintieron muy feo Cuando vieron lo de Duffy O sea por más que sea Todos los payasos Son los hijos de p*** Es que es la verdad Como que me dio Un poco de sentimiento Es que se sintió feo Porque estábamos Contra algo más fuerte Que ellos todavía Porque ellos estaban sufriendo Al mismo nivel Que estamos sufriendo nosotros Entonces cuando Cuando lo vimos caer ahí Fue horrible Un sentimiento horrible Exacto El verlo como Lo lanzaron Se aventó Ni siquiera sabemos bien Que haya pasado O sea ver como de lana Ya no hubo ningún ruido Horrible Si fue una locura Es que hay que pensar Que al final del día Los payasos Son humanos wey O sea lo vimos Cuando Minimini Vino por segunda ocasión A la casa Y al final Tuvo este Este rompimiento Y lo escuchamos Con su voz Humana O sea no sabemos Que pasó Por la mente De Duffy O si estaba En versión humana O si lo drogaron Porque se ve Como todo alterado Antes de Antes de que Se lanzara al vacío Fue horrible Me di cuenta De algo que no les conté Chicos Ayer de noche Me puse a ver El video de Duffy Como para Ahora que ya Entendemos más Del contexto Quise ver el video Y ustedes no sé Si se dieron cuenta Cuando Duffy Va al jardín De la casa ¿Viste que nosotros Fuiimos a buscarlo? Si Está Se paró directamente Arriba de su tumba Ustedes no lo vieron eso Se paró en el mismo lugar Hoy fui al jardín Para asegurarme De que fuera ahí Y se paró justo En el mismo lugar De la tumba O sea de su propia tumba Ajá A mí lo que me afecta Y por qué me afecta Con los payasos Es que te das cuenta Ahora Que realmente Todos están sufriendo O sea Todos son O sea Sea que son humanos O lo que sea Se sienten Como en sufrimiento Y ahora que veo Como Alfa los trata Como se está sintiendo Esta relación Se siente como Que ellos no tienen La culpa realmente De todo Sino que vienen como Por alguien más Es que yo siento Que por más que nos hayan Hecho sufrir Y pasarla mal Tampoco Lo que pasó el otro día Amigo Deducimos que lo prendía En fuego a Duffy Literalmente Por eso Imagínate Entonces imagínate La presión que tienen Que tienen que estar accionando Y no solo a Duffy No sé si recuerden Que había un Un montículo Como una tumba ahí De un payaso O sea que tenía También los zapatos Están matando A los payasos Que conocemos Y a otros payasos Más de la D. A mí lo que me da miedo Y pienso también Es que tal Que ellos empezaron Como nosotros Estamos empezando O sea porque igual Ok compramos un payaso Compramos otro payaso Pero no sabemos Si ellos venían realmente Obligados Por alfa O por alguien arriba Como intentando Reclutarnos Y al final Nos han estado Empujando Porque de alguna U otra forma Siento que nos han querido Volver locos O sea con tantos túneles Con ruidos O sea con todo lo que ha pasado En casa de Fede Que ya de pronto Entra un alfa soldado O sale O sea eso es querer Volver loca a la gente No sé si es como La labor que ellos Están haciendo ahorita Con nosotros Como de Apoderarse de nuestros miedos Jugar con nuestras mentes Hasta volvernos locos Y llegar a ese punto Donde nos conviertan Literalmente En ellos En las nuevas versiones Chicos aprovecho A mencionarles Que es increíble Como la casa Se ha sentido Mucho más tranquila Desde que fuimos A ese lugar O no que nos Estamos escuchando Ruidos Y no sé No sé si es porque Tapamos el túnel Del cuarto de Ian Ah yo iba a contar eso Mira yo volví a dormir En mi cuarto Y no estoy escuchando nada No sé si se dieron cuenta Pero confirmamos Una vez más De que alfa Está tomando el control De todo Porque cuando vimos El templo desde afuera Desde el costado Vimos que tenían La cabeza de calavera De payaso Y le habían agregado Unos cuernos Y fue la misma calavera Chicos Que encontramos En el templo En los baños No amigo Igual lo del templo Fue Ahí me manda la Cuando vimos El templo Ahí Eso era una locura Los santos De los lados Con máscaras de payaso Había como un trono Como del rey Eso fue Pero si sienten La diferencia Como el tema De como Cuando fuimos A lo que sería La guarida De los otros payasos Como todo Era como sucio Como desordenado Como caos Y este payaso Es como una estructura Parece como todo Muy jerárquico Como militar Como Militarizado Literalmente Está cabrón Que onda Con la lápida De Lourdes No No Si Ya nada Tiene sentido Con el tema De las lápidas Yo ya No estoy seguro Si de verdad Es como algo Representativo Como si fuera Una placa Es que imagínate Que a lo mejor El mismo doctor El mismo doctor Lizarracá Hubiera dividido Partes De cuerpo Uy Imagínate Si las tiene Como las partidas O sea Ustedes piensan Que esa era La lápida Original Original Y la de acá Es una mentira No sé No sé No sé amigo Porque si vivieron Acá También Pueden ser Las originales Las de acá Y tal vez Las de allá O eso Que reparten cuerpos Que tal vez Hay una parte acá Y una parte allá Eso sería horrible Cuando tú mencionaste Lo de la máquina Que yo no lo había pensado Es verdad Que era muy parecido A la máquina Que encontramos En la foto En el motel De Las Vegas Pero esa foto No era también De un cementerio Si Entonces es un cementerio Acá en la capilla Con ese aparato Con ese aparato Y la de Las Vegas Es el aparato Con el cementerio Ahora también Tenemos que saber Para qué sirve Esa máquina Si La imagen Que encontramos En Las Vegas Y el aparato Que encontramos Esta vez En la Casa Rosa Son idénticos O sea Faltaría otra máquina Que es la que se ve Frontal en las fotos Pero la La que aparece atrás Es exacta O sea Podría decir Que incluso Podría ser La misma máquina ¿Se imaginan Como Literal como ficción Que sea como Frankenstein Que es una máquina Que revive muertos O Y más como una máquina De tortura Para mí Y lo que más miedo Me dio Fue que al lado de eso Había Seis cruces Vacías Y nosotros Éramos seis Eso Eso en el momento En el lugar Y todo Me mandó a la Si les soy sincero Cuando vi las seis cruces Me dio miedo O sea Lo primero que se me pasó Por la cabeza Fue No van a agarrar No van a agarrar Y no van a enterrar Es lo primero Que se me pasó Por la cabeza Dios Suena muy loco La verdad Pero Pero así Y después de eso Nos encontramos Con los túneles Que se ponen a pensar Pasó de todo ¿No? ¿Qué onda con esos túneles? Chicos Yo sé que teníamos que haber entrado Fuimos unos pendejos A no haber entrado Pero Enseguida empezamos A escuchar Los cánticos De Alfa Y fue ¿Qué carajo Es eso? No a mí No solo eso Cuando descubrimos los túneles Escuchamos ruidos De adentro del túnel Por eso nos escondimos Y salió gente de ahí O sea Si entrábamos Nos encontrábamos De frente con ellos Y andás ahí Que nos hubiese pasado La duda que tuvimos ahí Que también es una duda Que seguimos teniendo Es ¿A dónde llegan esos túneles? ¿Dónde y qué? Estábamos muy lejos De aquí Como para pensar Que conectan Directamente a esta casa No, eso para mí Ni en pedo llegan a casa Pero para mí Debe haber otro lugar más Conectado Que nosotros no sabemos Que tal vez Ese lugar Sí llegue acá Chicos Quiero tomarme un momento Para agradecerles Por el apoyo Que nos están dando O sea No sé si ustedes dieron cuenta Lo publiqué en Instagram El video tuvo 12 millones de vistas En 24 horas ¿Ustedes saben cuánto es eso? Es una locura Y antes de eso Hice un vivo en Instagram Que no sé si ustedes lo vieron, ¿no? Que entraron 278 mil personas En vivo en Instagram Es una locura De verdad quiero agradecerles Porque estamos muy contentos De nada De tenerlos Y tenerlos como fandom Son increíbles Y aprovecho de decirles Que más del 50% De las personas Que ven los videos No están suscritas al canal Así que Chicos Suscríbanse Los estamos vigilando, ¿eh? Y ahora sí Tenemos que hablar Del ritual del final Y acá es cuando pasó Pasó de todo Se me vinieron muchas cosas En la cabeza Admito que fui un pendejo En irme hacia arriba Lo admito En irme a la escalera O sea Como que Fue muy arriesgado Y eso ya lo hablamos O sea Realmente O sea Ya lo hablamos Fuera de cámara Eso Pero en el momento Fue como Me agarró un ataque Como de No sé De ansiedad raro Fue como Ustedes saben Que yo siempre quiero Documentar todo ¿Ustedes qué sintieron Cuando empezaron a ver Toda esa gente Caminando por las escaleras? A mí me dio mucha cosa Porque O sea Yo los vi desde arriba Se vio algo muy heavy El como Venían saliendo de la nada Venían saliendo de los árboles Filas, filas, filas Y una Manta blanca Una bola blanca Hasta enfrente O sea Eso fue lo Lo más heavy O sea Ver como iban todos Todos cantando Y nosotros estábamos ahí O sea No pensaste que se nos venían a nosotros Yo realmente no sentí tanto O sea Sí sentía mucho peligro Pero cuando empecé a escuchar A una masa Diciendo Alfa Eso Desde mi perspectiva Yo no pude ver La entrada Pero lo que dice Iván Sobre los cánticos Estuvo horrible Yo me posicioné En la parte de la ventana Y pude ver a Fede O sea Yo tenía Yo te he visto Y te hice una seña Te hice así como Sí, sí Yo tenía Yo estaba grabando La vista de Fede Y solo alcancé a ver Ya cuando los alfasoldados Estaban entrando A la parte de la capilla Siento que sí estaba Súper expuesto No, pero usted no tiene idea Lo que yo sentí Cuando vi todos entrar No saben cómo Me c*** de miedo Dije ¿Qué c*** voy a hacer acá? Y me puse a pensar ¿Por qué carajo Alfa estaba tapado? ¿Piensas que es por un tema De jerarquía De quien no quiere Que nadie lo vea? ¿O por qué? Es como si fuera Como divino O sea No lo pueden O sea No son dignos O sea Nadie es digno De verlo Entonces como que Está tapado por lo mismo Como que es Una divinidad Sí, o sea Realmente todo estaba Preparado como para que Nadie lo pueda ver Que se vea su silueta Y cuando él Se levanta Fue una locura O sea Qué miedo eso ¿No? La silueta Analizando la forma De este payaso Tenía guantes con pinchos ¿Se dieron cuenta? Eso tenía como pinchos En las manos En las manos Ajá Pero realmente serán guantes Serán sus manos O sea Eso es lo que yo Tenía cuernos El pedo es el cuernos Tenía cuernos Boludo Ahí Chicos Cosas de ayer hablamos Fuera de cámara Pero ahí ya confirmamos De que sí tenía cuernos Y sí era real Todo lo que estábamos pensando Todo empezó con el peluche Que tenía cuernos ¿No? Todo empezó por ahí ¿Fue así? ¿O cómo había sido? Sí, lo primero de Alfa Fue lo del peluche Con los cuernos Y el cuerno que encontramos Como la corna menta ¿Y qué onda Con la voz de Alfa? Ah, horrible Les juro que cuando la escuchamos Dije, no sé Estar distorsionada Es así la voz real Dvd, o sea No creo que hay algo Para distorsionar la voz Tan sin verse, ¿sabes? Le sonaba muy tipo Terrorífica esa voz Sí, como de Grabe ¡Gravé! Y ahora sí tenemos que hablar Del doctor Lizarga ¿Qué pasó ahí? Es algo inexplicable O sea, sí está vivo Está vivo Para mí Era él Para mí está vivo Debe de ser él, güey Era él Reafirma el cuadro Reafirma todo lo que hemos pensado Que realmente no está Esa sensación de su cuarto Y decir Ah, pues es un cuadro que estaba No Sentíamos que era su cuarto No, y la perspectiva nuestra, amigo Cuando nosotros estábamos con Iván Y con Oscar Y nosotros nos asustamos Cuando te metió una voz adentro Nos asomamos ahí Y cuando escuchamos la voz de él Porque estaba tapado Cuando escuchamos la voz de él No entendíamos nada Dijimos Es el doctor Lee Era la voz de él Era él O sea, era él Y aparte Confirma la frase que dijo Mente, energía y poder Mente Es el doctor Lee 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 Es imposible ¡Poder! La misma, man Sí, sí, sí El tema que da muchísimo miedo Es que el hombre No solo es un doctor El hombre es un Maestro de ceremonia Es un sacerdote Es satánico Es como líder también Aparte él iba de otro color O sea, eso también es otra cosa Y retomando un poco Lo que dice Ian De que cuando nosotros Nos acercamos justo a la puerta Y escuchamos la voz Y escuchamos Pero cuando dice Lo demente tal y tal Digo, lo habíamos escuchado En videos nosotros Pero escucharlo en vivo Ahí, güey, para mí Así la piel se me rizó Y dije No, man O sea, una locura Me puse a pensar Que estamos viviendo Todo el tiempo Cosas del pasado Y del futuro Que se conectan Se han puesto a pensar Los videos que encontramos viejos No, a mí lo que me da miedo Y volviendo a lo espiritual A mí es que Nosotros vimos dos tumbas Del doctor Lee En Las Vegas Vimos una también Entonces digo ¿Cómo puede ser? ¿No estaba muerto? O sea, era la voz de él Era él O sea, ahí hay de dos O es otro doctor Lee O es un engaño ¿No? Yo siento que es el mismo O sea Que siempre ha sido el mismo La voz era el mismo Pero a mí lo que me da duda Es que estaba tapado Y eso ya me hace pensar Que entonces la mamá De Luli O sea No está muerta tampoco Mirá si está viva La mamá de Luli No Eso sería Es que sí reafirma todo eso Siento que eso sería Algo muy bueno para nosotros Porque ahí nos ayudaría un montón Si recordamos lo del diario El doctor Lizárraga Habla específicamente De revivir a la madre de Luli Ah, es una locura Habla específicamente O sea, no sabemos ¿Y si lo logró? Exacto No sabemos si lo logró o no Pero si sigue vivo El hijo de p*** No sabemos qué p*** ¿Qué tal si por esta cuestión ritualística? Perdón, güey Pero ¿Qué tal si por este tema ritualístico que hay? Es que él logró Con esta cuestión de Alfa Revivir a los muertos Y revivió a la mamá Por medio de ella Digo de él Y quizá Ese es el proyecto Alfa ¿Sabes? Revivir a los muertos No, se me está volando de la cabeza, boludo No, no, ¿sabes qué? Me pongo a pensar ¿Qué pedo con Alfa? ¿Desde cuándo es? ¿Desde cuándo tiene esta corporalidad? O sea, también lo vimos en los videos que encontramos Y qué tal si es un tipo que murió Y lo revivieron en una forma monstruosa Y por eso el tipo es enorme y todo Incluso hasta por eso no se puede ver Por eso está como este pedo monstruoso Tal vez hasta todos los payasos tienen esa Esa biología, güey O sea, Mini Mini estaba casi muerto la segunda vez Y a la vez seguía hablando Pero Alfa se siente distinto, güey ¿Y qué tal que por eso los matan? Para poderlos revivir en formas más grandes, más monstruosas Y ya pudiendo ser mucho más monstruosos A ver, pará Al final del video Lo llegamos a ver ¿Ustedes se dieron cuenta que el tipo estaba altísimo? Sí, era un... Yo lo vi en la cámara después Chicos, y en la cámara se ve como una... Se ve muy lejos Pero en la vida real se veía como de dos metros el tipo Era alto También sabés que me dio miedo a mí Cómo los controla él Parece que están hipnotizados Viste que hizo así con el látigo y ¡fum! Pero, a ver, no se ponen a pensar también ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué antes de dejarnos ir? Se mostró Se mostró Y se nos rió Se rió de nosotros Se estaba ocultando de toda la situación Porque al final se muestra Yo lo que quiero entender Y saber es si los payasos Este Duffy, Din Don, Mini Mini Si siguen vivos o si ya están muertos, ¿no? Luli Luli Chicos, les soy sincero No sé qué va a pasar No sé qué está pasando Todo estuvo demasiado diabólico No sé No tengo palabras para expresar cómo nos sentimos Fue muy shockeante O sea, una cosa es verlo por un video Otra cosa es verlo en persona Pero bueno, como siempre Queremos leer sus opiniones Queremos leer sus teorías Sigan haciendo teorías en TikTok Mándenos mensajes por Instagram De sus teorías Siempre vemos la mayoría de ellos Recuerden chicos Que los queremos mucho Gracias a todos por su apoyo Por sus mensajes lindos Que nos están mandando todo el tiempo Los queremos Y nos vemos en dos días Con un nuevo video Feliz domingo para todos Que tengan un gran día Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!